Hola gente, bienvenidos a un nuevo video Yo soy Perla, yo soy Alex Y vamos a reaccionar al nuevo Video de Se llama Nyeri Y a ver que tal está la canción Pao Policías, para empezar Sos Sos, S-O-S Hola Poli Salgo con mi Nyeri, estamos yendo pa' el club Mami chula Lo parto en cuatro en mi comuna Ya, al empezar ¿Qué significa Nyeri? ¿Es una palabra de Nyeri? Hoy salgo con mi Nyeri, hijo, ¿no? Hoy salgo con mi Nyeri ¿O es novia? No ¿O es como compañero o algo así? ¿Como una banda? Ah, pues no sé Nyeri Creo que es algo de allá de Argentina ¿Qué es? ¿Solo? ¿Solo? ¿Yo creo que Argentina está pidiendo perreo? ¿Qué onda, Nyeri? ¿Esto se puso feo? ¿Yo entro al pie? ¿Como anillo al teo? ¿Pum, pum, pum? ¿Micro tiroteo? ¿Eh? ¿Eh? ¿Mami, yo entro al club Con mi Nyeri Con mi rocho Como vos quieras llamarlo Mami, yo entro al club Pa' tirarme un par de pasos Pa' fumar y pa' hacer bardo Lo que yo voy a darte, golopón Por tener tu link Y lo que yo tengo, blombrom Porque eres tu enin Porque baila bien cabrón Porque le metes a son ¿Cómo baila? Como el teo Ma y tu novio, mamá huevo Yo con un disco me pego Me conoce como un santo Pero igual me tienes miedo Un beat de reggaeton Igual te lo rapeo Mami, yo no pistoleo Fumaca 47 Usted frontea con pistola de juguete A mí se ha trepido Te machacan en piquete Salgo a tocar antes de las 7 Me siento Julio, volteo Nos fuimos al garete ¿Quién es? El tren no pay Es que yo y el fucking campeón argentino De freestyle Sabe que no la cosificó Y que soy el vocero del guero Como Bicó Como Bicó Mi ñeris dicen ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca Siempre Ando Ando Solo Yo creo que Argentina Está pidiendo perreos ¿Pero qué sería el final? Ahora te lo busco Yo creo que Ahora te lo busco Para salir de todo Yo creo que es su banda Bueno Puede que sí Su grupo Según a lo que estoy entendiendo Sí Ñeri Canción de tren A ver Significado Significado Proviene de la palabra Compañero Para referirse a los amigos Eso es Entonces sí es Cuidado Es así como Su grupo No su banda Sí Ajá Qué cool Es que cuando dijo Mi banda Digo Mi banda Dijo Miñeri Pone las reglas O algo así Dije yo pues Sí Habla más o menos De eso Del grupo Que tiene De ellos Y de que De que ellos mandan Algo así Me está gustando Me está gustando Lo me gusta mucho Que está ahí Como bailando Qué bonito Qué bonito Estadio Qué bueno pero verdad Qué bueno pero verdad Yo suena la chica Yo suena la chica Yo suena la chica Yo suena la chica Hoy salgo con miñeri Estamos yendo pa'l club Mami chula Los partos en cuatro En mi comuna Miñeri dicen ¿Cuándo y? ¿Cómo? Aunque tenga mi duplo en la boca Siempre Ando Solo Yo creo que Argentina Está pidiendo perreo Qué onda Esto se puso feo Yo en tu alpi Como anillo al teo Pum 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 Micro tiro Teo ¿Ya? Ya se acabó A ver El bailecito O sea Habla de Como su grupo Manda Sí Creo que sí A ver Según a lo que Yo entendí A lo que Yo Mi opinión Personal Porque luego sueltan Ahí de que Ay no ¿Cómo puede decir eso? Bueno Mi opinión personal Es que si de que Habla así como que Ellos mandan ¿Me entienden? Ellos dicen Cuando y cómo Que él es el que manda ¿Me entiendes? Así Él no Él y su grupo Pues Pero también está hablando Sobre él Él dice Cuando y cómo ¿Me entiendes? Sí Como que son un poco Los reyes Sí Que son los reyes De Argentina Por la razón No está mal No No está mal Estaba de hecho Muy entretenida Tratando de entenderle Poco a poco Pero ahora lo entendí más Fíjate Ahora sí estaba más Enfocada Poco a poco Me voy acostumbrando Más a cómo A cómo habla Y hubo un momento En el que rima Muy muy bonito Lo del novio Sí Y es que Como que Hay momentos En los que acelera La rima Y eso es lo que a mí me gusta De cómo él Rapea Los cambios Que hace A mí también me gustó Mucho esa rima Rima Sí Se llama así ¿No? No sé Yo digo No me quiero equivocar Pero sí Ha estado bien la canción Me ha gustado Yo creo que Conforme vamos Escuchándolo Vamos entendiendo Un poco más Cómo Rapea Cómo Su estilo Sí Porque es que Su estilillo Sí Porque tiene una Una manera de rapear Muy cerrada Entonces cuesta Pero bueno A lo mejor Nos cuesta a nosotras Porque no tenemos Por eso No me cuesta Por eso Pero ahora sí La entendí más Que en el otro video Y sí me gustó mucho Y me gustó mucho Del video Del video No de la letra Ni de la canción Ni de eso Sino de que Metió muchas imágenes Como de Barrio De Argentina De barrio Por ejemplo Este estadio No sé No sé cuál sea No sé mucho Del fútbol Y eso Pero Pero me gustó mucho Que metió así Muchas escenas de barrio El estadio este Y luego Lo de las policías Y él súper feliz Bailando Y todo eso Eso fue lo que me gustó Del video Sí Del video No de la canción Ni de nada O sea Punto y aparte De lo que De lo que fue el video Las escenas Y todo eso Me pareció muy Muy alegre Muy alegre Muy alegre A pesar de la letra A ver La letra también es alegre La letra también es alegre Es como Yo mando aquí Y mis amigos mandan aquí Y así Es que las canciones de trueno Casi siempre suelen Referirse a A que Él es el que manda Él es el que manda Es como El rey Algo así Siempre Sí Sí en lo anterior Yo he escuchado Que han sido Dos o tres Tres Con esta tres Sí Más o menos Pero está bien Algunas que Algunas canciones Que no Que no dicen Nada Ni nada O sea Que no expresan nada Pero tiene Tiene buenos temas O sea Me refiero El tema de la canción Está muy bien Igual que el de la pasada Que fue el de El de background También estuvo muy bien Ese tema O sea No sé Sus canciones Que puede ser Que cambien mucho De melodías De que a lo mejor Esté diciendo una cosa Y de repente Yo que sé Te cambia hablarte De pipas Pero Pero da igual O sea Todo tiene Todo engloba lo mismo Todo tiene que ver Sí Eso me gusta Porque hay canciones Que no sabes de qué van Meten rimas Y hablan de este Y de otro Y de la vida Me gusta Pero me gusta Bien trueno A ver cuando saca la siguiente Bueno gente Esperamos que les haya gustado El video Ya saben que si les gustó Denle me gusta Suscríbanse Compártanlo Y Favoritos Podéis comentarnos abajo Que os ha parecido el video Si hay algo Alguna parte Que nos hemos Pasado por alto Aunque creo que hemos estado Muy atentos al video A la letra Y a la canción Y a todo Sí Pero bueno Por aquí abajo Dejamos nuestras redes sociales La de Perlini La mía Y la del canal Hemos estado subiendo Cositas de navidad Y seguiremos subiendo Ahora que viene el 2021 Así que muchas gracias Por verlo Y nos vemos en el próximo video ¡Chao!